Pichín Pichín Es el chulo que castiga Del portillo a la arganzuela Porque no hay una chicuela Que no quiera ser amiga de un seguro servidor Pichín Pero yo que me administro Cuando alguna se me cuela Como no suelte la tela Dos morras le suministro Que adizándoles candela Yo soy un flagelador Pichín ¿Qué pasa? Es el chulo que castiga Del portillo a la arganzuela Y es que no hay una chicuela Que no quiera ser amiga Porque es un flagelador Pichín No reparo en sacrificios Las educo y estructuro Y las saco luego un duro Pa' gastármelo en mis vicios Y quedar como un señor No estás tan mal Eres un sol Ponme un chalet Dame un renar Cómpreme un ron Anda y que te ondulen Con la permanen Y pa' suavizarte Que te den con creen Se lo puedes pedir Se lo puedes pedir A Victoria Ken Que lo que es a mí No ha nacido quien Anda y que te ondulen Con la permanen Y si te sofoca Sto malo Pony Sal Sal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!